¡Ey! ¡Increíble! ¡Hola! Yo estaba allá arriba cuando vine a ver a una banda aquí, a Blue Redshead, y espero que lo esté pasando igual de bien que como yo cuando vine. ¡Mejor algo! Dicen que por aquí se aparece el Fantasma de Esperanza en Islas, señora que no sabíamos, pero esto era su casa, y un día se le ocurrió hacer un teatro, ¿por qué no? Para sus cosas. Aquí está. Así es de que si sienten que les tocan el hombro, no es la persona de al lado tu ex el Fantasma. O bueno, es la persona de al lado, mejor háblenle y hagan buenas amistades el día de hoy. Y la siguiente canción es una canción viejita que hace poco estuvimos festejando los 10 años de ese disco. ¡Es súper fuerte! Llevamos más de 10 años tocando. Sí. Ya se quizás los nombramos viejos, así nada más. ¡Que hubo 돈 y hagan buen hombre! O sea, ¿me entiendes, no prisaia? Bueno, pero sigan disfrutando, no se sienten, sigan bailando... Son los felinos que me han bidet. Ahí no sean, se llaman... El momento solemne ya pasó. Este es Pedra Lluvia Suave. 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 Este es Pedra Lluvia Suave.